hola para ti toda vez como están bienvenido a un nuevo vídeo de la semana si no te suscribes te invito a que se suscriban y que mucho de este vídeo para ser parte de esta familia y deje sus likes comparte este vídeo sus amigos y familiares ya y por último si te comprate el nuevo bolso de patito ya está a la venta ya en la comunidad está el link o si no voy a dejarlo acá abajito de la descripción ya para que lo compren ya y nada más que decir comencemos con la intro del canal comencemos y estamos en los blogs ya en hace tiempo no he grabado ningún vídeo de este juego y ya es estamos en far in hands de la youtube el start house fin y juega ya y si te acaban el tiempo ya vamos corriendo rápido y si te quedan y te conmigo una partida ya en la comunidad público los servidores vip ya o si no publicó mi perfil ya para que me sigan ya para que se una conmigo ya y dice como un error así es que los blogs se está fallando esto momento ya hay hay 08 point pero ya se te acaban al maldito tiempo o sea sea ya dije en el inicio ya ella está disponible el bolso de patito y ya como una oye se quedó buggeado no manche no manche no de verdad se quedó buggeado el juego ay ay qué pasó qué le pasó no sé qué le pasó no sé qué está pasando en mi internet es que a veces funciona y ahora no funciona mi wifi es que no sé qué está pasando y me va bien lento el wifi estos días ya por eso no he subido vídeo ya estaba viendo el problema del wifi como me funcionaba ya estaba viendo cómo me funcionaba en cualquier juego en todos los juegos me echan ya es que tiene mala conexión ya y no sé por qué siempre me hacen eso ya me dicen que los servidores está lleno y yo siempre le aviso mi internet mi internet estaba bueno y no sé por qué me sacan de los servidores ya no sé por qué siempre me sacan de los servidores que estoy yo estoy con unos amigos y así ya y eso acabó el tiempo y no sé qué te pasa no ahí vi alguien tan ahí vi que alguien estaba usando algo como hacks como volando ya que no importa no importa que hay como era la canción de encanto o sea como en la canción del canto hay sin curosa mira sin nada es que tengo la llamarra ya la chamarita de la chamarita de los box ya como el saco ya y grabé ese vídeo cómo se consigue los nuevos sacos del catálogo y que pasó al final que pasó que pasó ese vídeo ya miren un story team ya estaba grabando ese vídeo y lo dije todo listo ya aún no lo estaba exportando ya el vídeo lo dije así nomás estaba poniendo cosas las llamadas ella y y ayer no sé cuándo era que lo grabé le dije a mi papá que me que me pasara el teléfono ya y de repente dije papá y que hiciste el teléfono tú por la de una cosa o no le dijo que si volé tanta cosa después dije y por ahí tenían los vídeos eso y de repente me lo voló todo lo vida que tenía yo grabado una de adobe y cualquier juego ya que lo tenía y no más y me lo eliminó ya y me enojé y dije tanto esfuerzo que grabé y tú me lo eliminas no sé por qué lo eliminó si no me llora la culpa de mí que tenía llena de la memoria ya en el móvil así etcétera no sé por qué siempre me hice esa cosa y yo ahí viendo el chismocito y ahí al final empezaba la creación presenciales aún 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 no sé si aún no tenía todo planeado como grabaciones ya y y me quedé como algo sueco ya y al final no tuve tiempo para grabar o algunos ya y por qué me muero que todo lo tuyo a con el juego ya no manche tengo que comprar protección alguien puede comprar protección o algo para que no me muera de nuevo y que te y que abro y me muero híjole chango patanga no sé por qué qué te pasa en otra cosa no sé qué te pasa en lo o mi mala suelte ni idea ni idea a una vez soy más pro y ahora no soy noob ahora y tanto tiempo no he jugado este juego y yo ya me olvidé los trucos ya es que este juego había un truco ya o si no ah no miento pues fui yo tenía un truquito como pasárselo en lápido y así y ahora pasaron tanto tiempo ya puso las clases presenciales y se me olvidó ese truco como lo pasaba yo ya y ahora se me olvidó la coordinación o la condenada como eso pues como condenada como de mapa a donde van ya y se han movido a donde iba y así ya y no sé lo tengo que pasar así o si o si no me tengo que hacerme la memoria como lo hice ya hace tiempo no es jugar este juego una vez si he jugado para las vacaciones y me lo pasé en este nivel y empezó la clases presenciales y se movieron los pasos tuvimos como dos semanas de vacaciones y se ha movido en los pasos ya se movieron los pasos de de los juegos ya se movieron los pasitos y así te de la cosa y porque está muy a tres edad porque está muy guiado ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿está bugeado el juego? chale me lo te pasa nomás así nomás que está bugeadísimo no sé que está pero pero no me lo iba me lo iba me lo iba para la sala así no por serio estaba medio bugeado es que el juego estaba como bugeadísimo en ese tío ay tengo moneda écta écta ay sí es que no sé por qué estaba como bugeado este juego y me lo estaba pasamelo no pasamelo no me lo estaba pasamelo me lo estaba pasamelo así nomás como bugeado no sé qué le pasó o si no está algo como en alegro o no o están haciendo otras cosas ya en los juegos o van a ver otra actualización de estos ya finis y si ves este vídeo el juego estaba medio bugeadísimo ya o si no en mi internet que está medio bugeado ya guachos guachito leakish me lo estoy pasando no lo estamos pasando perdí la coordinación sí confirmó perdí la coordinación como se juega este juego ah ay ah jajaja ay mamá 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 es que este juego está como bugeado no sé tío eeeeh no se porque te voy a este juego este es muy largo es que tenemos que pasarnos como dos 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 voy a sufrir del juego este juego voy a sufrir mi pregunta es este miniaturero soy yo ese está ahí como pantalones y la camisa de verano el blanco ya y el sombrero gucci que me lo conseguí en un evento soy yo qué onda qué onda wey soy yo sí sí soy yo soy yo mira el sombrero la ropa que en que se me bugeó la camisa de verano el pantalón sí soy yo creo sí y yo porque estoy ahí o me lo o me colocaron a mí creo no sé qué no sé qué está pasando o me colocaron a mí en ese juego acá yo sé comprar el mini aquí yo creo que me lo puse me pusieron como mini ah ya ya ay por qué por qué activo el bloqueo de mayúscula no me queda activo el bloqueo de mayúscula después lo voy a activarlo que me puedo hacer de cuchillo nivel es de nivel de odio si o sea 100% lea odio este nivel que a veces me 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 muero me muero no ya no especial puede variar wifi vídeo se me va el wifi cuando me quedo en un solo de un wifi ya sabía dije que me van a pisar chat boy porque porque qué espérate porque pone chat boy en los juegos para que no se muera para hacerlo de nuevo ah ya casi ya 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 pillé la estrategia y que aún no pone chat boy para que no se muera y para no pase a hacerlo de nuevo hasta que me doy cuenta y no como yo y yo me estoy muriendo me cada rato me podré pasar de nivel en un minuto o más no sé no sabemos no sabemos no sabemos para empezar de ver la vez a 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 jajajai acá no sé qué que ya hasta acá no puedo ya ya aquí es que el juego anda buggeadísimo creo o soy yo comita en el malo no otra vez no se dice por favor no otra vez no otra vez no a ver por favor si estás o no estás a ver mejor me lo paso ay ya me lo paso ay santa madre de dios no me lo me lo ya ya ahora sí ahora sí ahora sí me lo paso ahora sí me lo paso me lo paso así sin buggearme a ver lo estaba pasando no lo estaba estaba pasándolo estaba pasándolo estaba pasando estaba pasando ya ahora sí aaaah aaaah nooo 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 me lo estaba pasando bien me lo estaba pasando bien aaaah aaaah aaaaaaah aaaah ah no estoy ay cuantos son a son alto a jaray a ver a ver a ver a ver a ver finny juega ese es el séptimo lugar y su lista y ojo el corp 96 lugar es pocos esponjos o juega 52 lugar no sé cómo se se ha contido en el lugar de los que hay que hay que tiendas no me voy a pedir más de vídeo sufrir alto no sé por qué si te ha gustado este vídeo deje sus likes y ese next up da un poquitito buggeadísimo el contador o soy yo no sé por qué suscríbanse y nada que decir para que me hubieras pedido de este vídeo si te quedo acá te atacamos suscribiando el canal en la descripción y en el link para que lo cumplen si no tienen podré dejar favoritos ya como estrellitas para apoyarme en los blogs ya y nada más en sí síganme en los blogs ya y entonces patito lobes nos vemos adiós good bye